Conscientes del talento que existe en los jóvenes de nuestra ciudad se abre una nueva academia liderada también por jóvenes en donde se pretenden fortalecer estas aptitudes que logran ser generadoras de cambios positivos en nuestra sociedad. La Academia de Talentos Urban Project se está desarrollando acá en la ciudad con un fin y es permitir que los jóvenes en vez de estar de pronto haciendo otras actividades que no deberían hacer se incluyen a la academia para que puedan aprender a bailar, aprender a cantar, aprender a tocar instrumentos. Es la primera academia que se desarrolla acá en la ciudad de Barranco Bermeja y este sábado 9 de junio tenemos la gran inauguración en el CPC a las 5 de la tarde. Ya lo escucharon, este sábado a las 5 de la tarde en el Centro Popular Comercial CPC se realiza la convocatoria para iniciar esta academia de baile que posteriormente abarcará otras áreas como canto e instrumentos. Bueno, pueden comunicarse al teléfono 313-805-8303 que es el mío, personal, ahí pueden comunicarse pueden ya empezar a inscribir para la bailatón que es este sábado, también ahí en la inauguración va a haber una bailatón de una hora, hora y media, entonces pues obviamente los esperamos ese día para que hagan parte de este proyecto que nosotros estamos desarrollando con el fin de que muchísimos jóvenes se vinculen y tengan la posibilidad de aprender muchísimos talentos que está brindando la academia.